y y como están bienvenidos al curso de FL Studio Mobile yo soy Olvay y en este episodio vamos a comenzar a ver ahora muy a fondo cada una de las partes de FL Studio Mobile sobre todo la sección de efectos hasta ahora ya hemos aprendido lo principal de FL Studio hemos visto cómo es el flujo de trabajo cómo poner pistas cómo se controlan cada uno de los diferentes tipos de pistas de los tracks instrumentos del secuenciador audio clips efectos grabaciones etcétera pero ahora siempre necesitamos estar transformando nuestros sonidos y para eso vamos a aplicar efectos en este vídeo vamos a ver la primer categoría la categoría de eco que se compone de tres efectos en el siguiente vídeo vamos a ver la categoría de nivel que son todos estos efectos en el siguiente vídeo vamos a ver este en el siguiente vídeo vamos a ver todos estos y después vamos a ver un vídeo para cada uno de estos porque son los sintetizadores y esto es importante porque son los sintetizadores los cuales van a crear nuestros sonidos de esta manera ustedes no van a depender de los sonidos que ya trae alguno de los sintetizadores sino que van a poder crear sus propios sonidos para que no tengan ninguna limitante muy bien vamos a comenzar entonces con estos tres y sobre todo como van a ser vídeos un poquito más largos les voy a poner también al principio de cada uno de ellos marcadores de tiempo para que puedan saltar si es que quieren ver alguno de estos en específico por ejemplo en este vídeo vamos a ver reverb tape delay y trans delay así que si quieren saltar por ejemplo a tape delay en la parte de abajo van a encontrar ese marcador del tiempo en el futuro vídeo si estamos hablando de nivel y quisieran ver directamente distorsión pues bueno todo lo van a encontrar ahí para que esos vídeos sean todavía más dinámicos y no les aburran o vayan más directo a lo que ustedes quieran aprender muy bien para el sonido de prueba voy a apagar esto de aquí el sonido de prueba es este que tengo acá es bastante sencillo es algo que vamos a ver ya más adelante cuando hablemos de sintetizadores y es uno de los sonidos más utilizados que se llama diente de sierra pero eso no tiene que ver mucho por ahora sino que vamos a colocar el primer efecto y vamos a ver cuáles son los controles y cómo está alterando nuestro sonido esto se llama river o también en español es reverberación esto es cómo el sonido va a sonar dependiendo del lugar en donde esté por ejemplo no va a sonar igual una guitarra si lo haces en el baño a que si tocas la misma guitarra en una iglesia o lo tocas en un parque siempre dependiendo de dónde estés va a sonar distinto vamos a ver los controles tenemos tres pestañas distintas en esta vamos a ver este que se llama de que o caída ok tenemos un tiempo de caída si no yo lo pongo hasta abajo la caída es prácticamente instantánea en cambio si yo lo pongo hasta arriba pueden escuchar que esa reverberación ahí se queda flotando ahora y luego tenemos este que dice high damp que esto significa amortiguar las frecuencias altas por ejemplo de esta manera si yo bajo el damp van a ver como las frecuencias altas como que desaparecen primero y de todas formas las graves se quedan ahí flotando por lo general si tenemos un high damp de 100 es decir es prácticamente no está aplicando nada por lo tanto las frecuencias altas se queda ahí es una reverberación muy brillante y si lo ponemos hacia abajo queda más oscuro luego tenemos este que dice mix el mix es la cantidad de reverberación que le estamos aplicando al sonido si lo dejo hasta abajo prácticamente es como si este efecto no existiera no hace ninguna diferencia porque no estamos aplicando reverberación pero podemos ponerle un 25 por ciento 50 por o puedo dejarlo ahí al máximo para escuchar todavía más fuerte el efecto de reverberación voy a dejarlo en un 50 para que podamos escuchar claramente los siguientes efectos vamos a pasar a la pestaña de tune aquí podemos ver bastantes perillas vamos a ver qué significan el primero es este de predelay predelay es un retardo que existe entre el sonido y el efecto de la reverberación cuando está hasta abajo es instantáneo pero si lo pongo mucho más arriba vamos a escuchar cómo está primero el sonido y después de un pequeño tiempo escuchamos la reverberación eso es el predelay no tenemos room size esto es el tamaño de el cuarto es decir si estuviéramos en un cuarto pequeño lo vamos a bajar muy muy pequeño y da un color distinto a la reverberación suena nada más metálico en cambio si le ponemos el room size al máximo es la mayor cantidad de difusión ustedes pueden elegir el que más les guste luego tenemos precisamente la difusión es decir cómo es el cuarto geométricamente si lo ponemos hasta abajo puede escuchar que es como si fuera más bien como un eco en lugar de una reverberación no es tan difuso en cambio si lo pongo hasta arriba no podemos escuchar claramente esas repeticiones sino que se siente como algo que está flotando luego tenemos este que dice width o el ancho es decir qué tan amplio va a ser el efecto de la reverberación si lo tengo hasta arriba es completamente estéreo y si lo pongo así pueden escuchar que está cerrado lo escuchamos únicamente al centro luego tenemos el low cut lo que va a hacer es cortar las frecuencias graves de la reverberación pueden escuchar como las frecuencias graves no están entrando la reverberación desaparecen y solamente se quedan las frecuencias altas luego tenemos el high cut que es el inverso es decir voy a cortar las frecuencias altas y dejar las graves la diferencia entre este y el high damp es que este de plano lo está cortando de golpe no deja que pase a la reverberación en cambio este lo que hace es como filtrarlo un poquito atenuarlo de forma progresiva no es tan evidente el corte y por ejemplo si yo hago un high damp así muy cerrado pero pongo todo el high cut el sonido todavía se percibe un poquito brillante al inicio en cambio si yo lo hago al revés cortará todo el high cut y pusiera todo el high damp que pueden notar la diferencia vamos a ver estas dos perillas esta significa que la reverberación tiene la misma tonalidad exactamente la misma tonalidad de el sonido pero yo puedo hacer que se mueva su tono que se mueva el pitch voy a ponerle aquí la cantidad de modulación estos dos son relacionados esta es entonces la cantidad de vibración que tiene el tono de la reverberación y esta es la velocidad de esa vibración siempre es recomendable dejar un poquito aunque sea para darle un ligero efecto de movimiento y por último tenemos aquí la parte de el mixer en el mixer y aquí nosotros vamos a elegir el volumen el con el cual está entrando nuestro sonido hacia la reverberación si yo le puedo poner poquito luego tenemos estas que son las reflexiones tempranas es decir si nosotros estamos en un espacio real cuando tú hablas cuando generas un sonido rebota en las paredes entonces en las paredes que estén más cercanas o los objetos que estén más cercanos te van a regresar normalmente un poquito de esas ondas de sonido así que con eso vamos a controlar esa el volumen de esas ondas que rebotan primero ok pueden escucharlo de esta manera suena como que más fuerte luego tenemos el dry level es decir el volumen de la señal limpia sin el efecto de reverberación de esta manera tanto el dry como el nivel del mix pues yo puedo controlar independientemente la señal pura digamos o limpia y la señal con reverberación ahí podemos escuchar más fuerte la señal limpia y luego tenemos estos dos que me van a como crear ciertas resonancias o hacer que las frecuencias graves normalmente tengan más presencia voy a tocar por ejemplo aquí esta no que es muy grave si yo le pongo el vast multiplication esto significa de hecho multiplicación de frecuencias graves vamos a notar que las frecuencias graves se quedan flotando más tiempo de lo que deberían y con esto estoy seleccionando el filtro es decir a partir de qué nivel de frecuencias por ejemplo si yo le pongo más arriba significaría que estoy dejando pasar más frecuencias graves y se lo pongo hacia abajo significaría que estoy dejando pasar menos frecuencias graves ok así que esto es la reverberación ahora vamos a ver los siguientes dos efectos que son el de delay el siguiente efecto es este que dice tape delay el tape delay o delay de cassette así es como se le decía es una repetición de tu sonido yo puedo pongo ahora por si el sonido y después de cierto tiempo cada cierto tiempo está repitiendo ese sonido eso significa el delay esto es más como nosotros entendemos el eco y aquí nosotros podemos poner el tiempo es decir la separación entre esos ecos si yo lo pongo bajo la repetición es casi instantánea y si lo pongo más alto la separación es cada vez más grande luego tenemos el nivel de feedback esto significa que tanto va a estarse escuchando cada uno de los ecos si yo pongo un feedback muy bajo no estoy escuchando prácticamente el eco y si lo pongo hasta arriba el eco se va a escuchar muy fuerte prácticamente al mismo nivel que el sonido original pueden escuchar que precisamente por eso tarda más en desaparecer luego tenemos este que dice async que significa la sincronización entre el canal izquierdo y derecho si yo lo muevo ligeramente hacia uno de los lados voy a notar que tanto el canal izquierdo como el derecho su delay es ligeramente distinto en tiempo por ejemplo aquí alcanzamos a escuchar primero el canal derecho y luego el izquierdo y de esta manera es al revés primero escucho el izquierdo y luego el derecho y luego tengo el mix simplemente es el nivel que van a tener de volumen los ecos ahí no está nada y aquí va a estar el máximo ok vamos a ver el siguiente efecto que es el trans delay el trans delay es este que vamos a ver por aquí reemplazar trans delay y vamos a ver que es muy similar al tape delay aquí la diferencia es que el tape delay podíamos seleccionar digamos que de una manera más libre los tiempos voy a de hecho insertarlo por aquí arriba para poderlo comparar y ahí está este tenía un tiempo y yo lo podía modificar en cambio este de aquí abajo son solamente estos cinco siendo este el más corto y este el más largo y el feedback hace exactamente lo mismo el volumen de los ecos o que tanto tiempo se van a mantener los ecos sonando el nivel del delay que hace exactamente lo mismo que esta perilla es el equivalente y este que es un filtro este no lo tiene el tape delay esto significa que para los ecos yo puedo elegir por ejemplo cortar sus frecuencias bajas va sonando cada vez más delgado o puedo elegir cortar sus frecuencias altas para que cada vez soñe más oscuro o más apagado otra de las diferencias es que evidentemente yo no puedo estar cambiando esto con una automatización porque en cuanto lo hago se reinicia el efecto en cambio el tape delay yo sí puedo mover esto mientras el eco sigue sonando voy a poner por ejemplo esto así lo cual también me permite crear algunos efectos especiales interesantes esto no se puede hacer con el trans delay ok estas son las principales diferencias entre los dos delay muy bien con esto ya terminamos entonces las categorías o los efectos que encontramos dentro de la categoría de eco y el siguiente video vamos a ver los otros 6 efectos de la categoría de nivel si tienen alguna pregunta déjenmelo en los comentarios yo sé que es mucha información y de hecho existen videos un poco más a fondo más dedicados a cada uno de estos tipos de efectos de cómo se utiliza NFL Studio 20 lo pueden ver en el curso completo pero bueno mientras tanto no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan el próximo video que va a estar muy muy bueno y también porque si no activan esa campana es como si no estuvieran suscritos si quieren que mezclo o masterice alguna de sus canciones se pueden poner en contacto conmigo en mi página oficial allbytemusic.com donde está toda la información de mis servicios al igual que samples, presets, plantillas selección de equipo para su home studio y mucho más eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima chau